¡Hola amigos de Living Playstation! Estamos en un nuevo vídeo y esta vez toca mostraros las primeras impresiones y el avance del esperadísimo título de Remedy que saldrá el próximo 27 de agosto para Playstation 4, cuyo nombre es Control. Fue el pasado 2 de agosto cuando pudimos probar en las oficinas de 505 Games España este nuevo título. Como podréis observar a lo largo de todo el vídeo y como quedó claro tras la primera presentación de Control en el E3, el juego recuerda mucho a Quantum Break y la razón por la que recuerda tanto es porque utiliza el mismo motor gráfico, NordLive. A pesar de que pudimos jugar desde el primer capítulo hasta el cuarto, no podemos contar mucho de la historia, que será piedra fundamental y que siempre lo ha sido para este tipo de juegos de Remedy. El juego está protagonizado por Jessie Faden, que acaba de ser nombrada directora de la Federal Bureau of Control, una agencia gubernamental secreta especializada en actividades paranormales que ha sido invadida por una entidad extraña llamada The Heesh, que ha matado al antiguo director y a buena parte de los trabajadores y que ha extendido su corrupción por el edificio. En los grandes escenarios de este sandbox predominan las oficinas de este edificio, además de salas algo más deformadas con elementos paranormales y otros elementos geométricos. En la demo no hemos parado de ver cuerpos de empleados flotando a gran altura, que creemos que estarán controlados por el Heesh. Algunos de ellos atacan a Faden, otros son soldados a pie con armas más potentes y además encontraremos enemigos más voluminosos capaces de autodestruirse o incluso de levitar. Como hemos podido ver, el juego une, a través de entornos paranormales, intensos enfrentamientos con dichos empleados, seres y energías extrañas. En los enfrentamientos casi siempre hay varios enemigos a la vez que son capaces de disparar a través de la cobertura. La recuperación de nuestro personaje no es automática, sino que hay que matar a dichos enemigos y recoger sus orbes blancos a través del suelo. Todos los combates son dinámicos e intensos y hay que moverse constantemente y elegir rápido qué tipo de ataque utilizar. La protagonista tiene diferentes habilidades paranormales. Habilidades como coger objetos del escenario y lanzarlos contra los enemigos o incluso crear un escudo a través de trozos de cemento y de piedra. En la prueba pudimos sentir la obligación de combinar constantemente las habilidades con los disparos de la pistola. La pistola, en lo que pudimos ver, puede mutar en dos armas diferentes. Las balas son ilimitadas y tanto la recarga de las balas como la recarga de las habilidades necesitan de un tiempo para recargarse. Esto nos produjo una sensación bastante rara y curiosa a la misma vez, que es que cada vez que nos quedábamos sin bala, damos a los típicos botones de recarga de otros juegos y lo único que se producía era el cambio de la forma del arma. Otro punto importante que pudimos ver en la prueba de este sandbox al estilo Metro Ibania es que el juego incita a la exploración para encontrar unidades de poder que sirvan para crear mods del arma o del personaje que mejoren sus estadísticas. El juego nos permitirá mejorar a nuestra protagonista de forma que podamos adaptarla a nuestro estilo de juego. Todo ello a través de personalización de armas, las características de Faden y sus habilidades. Otro detalle característico de la exploración es la cantidad de coleccionarios repartidos por el escenario, que nos permitirán conocer más en profundidad la historia y cómo ha ocurrido todos los sucesos paranormales. En definitiva, y a título personal, nos hemos encontrado con este juego Control de Remedy, que nos parece que a nivel visual luce como un Quantum Break, pero sin embargo, a nivel de enfrentamientos es más parecido a un Max Payne. Las batallas son trepidantes, la acción es incesante y algo que nos ha llamado demasiado la atención es que podremos interactuar con casi todos los elementos que vemos en pantalla para poder cubrirnos y lanzarlos al enemigo. Sin más, me despido, espero que os haya gustado este avance y esperamos tener próximamente un análisis de este videojuego. Agradecer a 505 Games España por habernos dejado probar el juego y por haber podido grabar las escenas de gameplay que os presentamos, que nos permitan deleitaros con los que nos viene el próximo 27 de agosto. Recordad, Control de Remedy estará disponible en Playstation 4 dicho día. Si os ha gustado el video, dad a like y podéis visitarnos en nuestra página web y en nuestras redes sociales.